mis chiquitas y chiquitos preciosos bienvenidos al canal el día de hoy tenemos muchas noticias y novedades así que comencemos y vámonos con ayamfer que estuvo colaborando con maddie y ella le comentó mi baby y luego la pudimos ver con el cabello rubio y también estuvo tuiteando me acompañas a ver las siete maravillas ok a lo que cesar pantoja le respondió halo soy stevex también estuvo tuiteando necesidad de conocer las siete maravillas del mundo y bueno es que la fer anda rompiendo corazones y luego tuiteó ya no quiero un villano ahora quiero un angelito broma de igual manera como sabemos ella recientemente sacó su merch el rod contreras le estuvo deseando éxito ahora vámonos con su amiga flavia que como sabemos tiene onda con just buggy y él le comentó en un tiktok que ella subió no cree en lo que le dices y lo busca en google red flag a lo que ella le dio me gusta y le dijo que te mande fotos con mensajes en ruso red flag y es que la verdad entre ellos parece que hay muy buena onda e incluso él en un tiktok que subió dijo comentar y puso su nombre y ella lo comentó y él le dio me gusta también le estuvo dando me gusta a un comentario que decía que busque en google todo lo que le dices y bueno ella recientemente hizo un live y le preguntaron cuándo se verá con él y dijo lo siguiente cuando te vas a ver con el bolipas cuando me invita a españa y ahora vámonos con la meli panda que también estuvo haciendo un live junto a ayam fed pudo ver que le estaban comentando muchos arbustos y también estuvieron hablando de invitar a tome lipa a la casa se imaginan ver a ayam fed y adome yo honestamente quedaría en shock y pues si hubiera un chingo de árboles si hubiera muchos árboles qué clase de tanto me está viendo este envío te cae bien rock sí obvio colaborarías condome dígan al lado me que venga a la casa comentenle de que oye nene y las plebes de la casa trillera están invitando a su casa ajá el sábado el sábado tenemos nuestra fiesta de inauguración de la casa pues vayan a comentar a la domelita de que oye domelita las plebes de la casa trillera quieren que vayas a su casa a colaborar díganle que le esperamos y bueno ahora vámonos con montpantoja ya que le estuvieron preguntando si va a sacar una canción y es que como sabemos muchos dicen que en realidad no terminó con edwin y que sólo es marketing y por eso querían saber si va a sacar una canción pero al parecer no lo es ya que dijo lo siguiente me preguntan que si voy a sacar canción no ahorita no tengo en puerto sacar una una canción obviamente si voy a seguir sacando música claro que sí voy a seguir pero ahorita no yo creo que este mes no vamos a decir que viene tal vez pero todavía no sé canción ahorita no para que no piense ahora vámonos con augusto jiménez que subió un tiktok bailando y dijo ya que nadie quiere bailar conmigo a lo que nico le dijo yo sí y otra fan le dijo por infiel a lo que él le respondió quien les metió esa mentira en la cabeza y bueno ahora vámonos con cuno que estuvo diciendo que él ya era una celebridad sin embargo después de eso había recibido mucho hate así que tuvo que salir a aclarar la situación al momento en el que yo dije que yo ya no me consideraba tiktoker fue un mal uso de mis palabras y me equivoqué no quise decirlo así o sea definitivamente siempre voy a ser tiktoker pertenezco a la plataforma de tiktok crecí gracias a tiktok tiktok es mi red y medio de comunicación principal me refería que por ejemplo yo no nada más hago tiktoks o sea ya hago diferentes cosas del medio entonces fue un mal uso de mis palabras siempre me aconsejo tiktok pero me refería a eso o sea que yo no nada más hacía tiktoks ya hago muchas cosas a diferencia de otras personas que solamente hacen tiktok es lo que tenía que por decir les repito por mal uso mis palabras me equivoqué ahora vámonos con fede y nicole ya que recientemente estuvo haciendo un tren pero con su ex a lo que ella le dijo que viejos tiempos wow ay que prechuchura pa y una fan le dijo no se dice ex se dice la futura madre de mis hijos a lo que nicole garcía le comentó e incluso emilio martínez dijo esto sigue vivo definitivamente esa pareja yo creo que en algún momento volverá ahora vámonos con anniglam ya que recientemente se habían filtrado conversaciones de él con un grupo de amigos y es que después de revelar que dani rodríz sacara una paleta pues al parecer a ella no le gustó tanto que revelara eso y le dejó de seguir y él estuvo aclarando la situación en su instagram y muchos creen que él mandó una indirecta para el rod contreras entonces a mí no me vengan a decir que ustedes jamás han hecho eso y yo sé que estuvo mal el decirlo porque pues las personas involucradas son personas públicas que yo no me debo de meter en sus vidas obviamente yo respeto cada quien pues su intimidad sus gustos pero a mí no me da vergüenza decir que a mí me gustan los hombres a mí no me da pena decir que soy gay y yo respeto a todas las personas pero a mí no me van a hacer sentir mal porque yo estoy orgulloso de lo que soy yo estoy súper orgulloso de la comunidad en la que de la que formo parte y no debemos de sentirnos menos jamás ahora vámonos al drama que está viviendo el poliamor ya que definitivamente están peleados y al parecer es valentino y los chicos contra basolar clavecitos creo que es hora de contar lo que pasó con basolar no lo habíamos hecho por respeto a ella pero en vista de que se ha hecho mucho la víctima y les ha pintado una historia que es muy falsa queremos salir a hablar ella no se fue porque freyder llegó al grupo ella se lleva muy bien con freyder demasiado bien de hecho ella se fue porque se fue con su ex novio el cual nos dijo que era su amigo que lo quería que estaban haciendo las cosas bien que lo dejaron vivir en la casa y él todo el tiempo le dijo como vámonos 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 dejó ese proyecto tirado porque aparte de ser novios nada es un secreto que aquí ganamos dinero y ese es un proyecto a veces pensamos que porque es mujer ella es la víctima pero hay que ser muy sensatos y respecto a las cosas ella se fue una mañana con su ex novio y cuando nos levantamos no estaba en la casa y nos avisó a todos por whatsapp lo dijo tres días antes de cumplir el arriendo le dije como nos iba a dejar tirados en la calle que eran dos personas que pagaban arriendo nos dijo que no le importaba que nos fuéramos a la calle que nos mudáramos a otra casa que buscáramos que hacer sabía que venía el rol nos dejó todo tirado borró los videos de youtube le preguntó a la idea que iba a hacer en youtube y hizo las ideas de youtube ella de verdad hizo cosas horribles y se fue con su ex lo que más nos parece fuerte es que ella sabiendo realmente lo que pasó y sabiendo que no le hicimos nada y sabiendo que la respetábamos la amábamos y que ella la consentía a todos le decíamos que sí porque ella bajaba de la casa a las 6 de la mañana llegaba a las 6 de la tarde nunca quería grabar tocaba esperarla ella no respetaba a mi manager tenga el descaro de hacerse la víctima por redes sociales cuando ya sabe realmente todo lo que pasó todo lo que le dimos nos dijo y es que ustedes ya no me dan seguidores como antes cuando yo la conocí yo tenía 370 mil seguidores y ya no tenía ni 10 mil tú crees que yo te busque a ti o que lo habré contigo porque me iba a ser mi manager tenga el descaro de hacerse la víctima por redes sociales cuando ya sabe realmente todo lo que pasó todo lo que le dimos nos dijo y es que ustedes ya no me dan seguidores como antes cuando yo la conocí yo tenía 370 mil seguidores y ya no tenía ni 10 mil tú crees que yo te busque a ti o que lo habré contigo porque me iba a estar seguidores nunca fue el punto fue el punto porque confió en ti porque veía tu trabajo porque te quería mucho y porque vimos en ti una persona muy talentosa pero que no se haya respondido y que tú hayas respondido eso es como maricada nunca fue amor nunca hubo amor siempre fue interés y cuando llegaste al punto donde ya estaba yo viste me voy y es muy poco ético lo que haces la manera en la que lo hiciste tienes derecho a irte no le pertenece a nadie pero no tienes que avisarnos por whatsapp no tienes que avisarnos tres días antes de que se compren la rienda y no tienes que salir a hacer te deseamos lo mejor nos parece un poco triste como hiciste las cosas y como te estaba haciendo la víctima cuando tú sabes la gran caga que hiciste la responsabilidad tú y tu novio igual tu novio de todos lados de donde sale sale mal y si a él le huele a feo todos los lados el que huele a feo es él te lo estoy diciendo en la cara los queremos mucho los amamos demasiado aquí estaremos estos tres no los hermosos para darnos mucho amor si nos dolió mucho lo que nos hizo no lloramos por ella en redes sociales porque más que triste nos dolió lo de él fue tristeza lo de ella fue dolor es un poco tarde para pronunciarme el tema pero antes que nada quiero aclararles que todo esto no lo hago con ningún fin de odio ni nada así quiero aclarar que en ningún momento yo les he tirado odio he dicho cosas malas de ellos no claramente hay muchas preguntas de que si salía el poliamor si ya no estoy con el poliamor muchas cosas que he dicho y es lo único que he dicho no me sentía cómoda pero yo les quiero aclarar y mostrarles con evidencias de realmente lo que está pasando porque claramente hay muchas cosas que no son ciertas y pues vamos a hablar de eso bueno voy a comenzar con lo que están resaltando mucho de que yo me fui porque no me estaban dando seguidores es totalmente falso así que les voy a mostrar cuál fue el mensaje de whatsapp que yo les dejé el día que me fui como se dieron cuenta yo mandé el mensaje temprano porque tuve que bajar a la ciudad a maquillarme tenía unas fotos y tenía otros compromisos durante todo el día y por eso decidí bajar mis maletas conmigo ya que yo tenía entendido que el 6 de cada mes se terminaba el contrato donde nos estábamos quedando además ya habíamos quedado en que íbamos a hablar todos para terminar de solucionar ciertas cosas pero nunca se hicieron así que ese día yo ya les había anticipado una semana antes que me iba bueno el arriendo me parece algo fuera de lugar porque eso lo cuadramos con nuestro manager y quedamos en un acuerdo igual que Freider cuando lo expulsaron respecto de que yo no quería trabajar y que era egoísta les voy a dejar el siguiente mensaje ustedes se dieron cuenta que yo soy muy organizada y muy estricta con mi tiempo no es ser egoísta cumplir con mis compromisos personales como ir a lo del acné que es algo urgente y muy importante de salud lo de ontología lo del tratamiento de mi cabello lo del corazón porque ustedes se dieron cuenta que a mí se me reventó un vaso en el ojo por el estrés porque se me subió la presión así mismo se me estaban contrayendo los músculos del pecho y los músculos del pecho y me estaban dando picadas entonces eso no es ser egoísta no les voy a negar que habían días que se me alargaban ciertas cosas no llegaba el tinte pero no era porque no quería trabajar y claramente disponía en ese tiempo porque no me habían comentado nada o que había que grabar algo de por sí nunca tuvimos una discusión de trabajo por parte mía personas que me conocen antes del poliamor saben que yo soy súper juiciosa con mi contenido antes del poliamor yo subía mis 12 mis 15 vídeos diarios en tiktok y en instagram también subía mis vídeos de baile de mis fotos realmente hubiera estado por interés me hubiera quedado un mes más y hubiera esperado a la fiesta de la poli house donde fueron invitados muchos influenciadores yo no me iba a quedar en un lugar donde no me sentía cómoda ni bien eso todo lo que le dimos nos dijo es que ustedes ya no me dan los seguidores como antes y todo lo que le dimos nos dijo es que ustedes ya no me dan los seguidores como antes te invito a ti Valentino que muestres en qué momento le diste ese mensaje cuando los únicos mensajes que yo le dejé a ustedes fue el que vieron anteriormente y uno que te dejé a ti agradeciéndote por todo lo que me habías enseñado y la comida tan grande que me habías dado respecto a las ideas que le robé a freire quiero aclararles que una amiga me mostró un vídeo y quise inspirarme de eso para empezar a crear una nueva sección pero en ningún momento él me comentó algo de sus vídeos de youtube de por si no tengo ni youtube entonces que no me fui por freire porque él y yo llevamos una relación demasiado demasiado buena respecto a mi ex quiero aclarar que nunca influyó ni nunca influye en la toma de mis decisiones al contrario él estaba al tanto de cómo me sentía y siempre me dijo que me iba a apoyar en la decisión de tomar bueno y para terminar porque no quiero tocar más este tema este va a ser el último vídeo relacionado con el poliamorio igualmente no me sorprende lo que está sucediendo porque lo que me está pasando a mí también lo ha hecho con otras personas del medio lo único con lo que me quiero quedar es con lo bonito y bueno que pasé junto a ellos así que esperen contenido con mucho amor buena energía y recuerden siempre estar donde quieren y trabajar por eso y ahora vámonos con el rod contreras que recientemente estuvo cambiando de look y ahora tiene el cabello blanco y carl castro le comentó amo y otra fan le dijo como que regresamos al 2020 tu pelo me trae recuerdos y él le dio me gusta su comentario y es que muchos recuerdan que tenía ese color de pelo cuando estaba con domelipa sin embargo al parecer él dejó esto atrás ya que subió una foto con carol castro ya que no saben quién nicole figueroa le dio me gusta pero bueno ambos pasan mucho tiempo carol castro y el rod contreras incluso subieron un tiktok a lo que soy eddie que es el amigo de rod le dijo ya anden y es que la verdad son muy lindos juntos e incluso cuando él tuiteó alguien vende abrazos para comprarle seis es que ando triste él inmediatamente fue a darle un abrazo yo honestamente quisiera que ya sean novios y bueno él estuvo subiendo un vídeo en youtube bastante revelador ya que estuvo hablando de ayam feb de domelipa de la chelly house de montpantoja y de muchas cosas más te muestro las mejores partes a continuación ¿qué tuviste con mom? ¿se llegaron a besar? creo que sí, bueno sí hay un vídeo de tiktok pero miren y ahorita que dicen esa pareja de montpantoja yo a montpantoja no quiero un chingo algo y también no quiero un verbo pero yo no tuve nada o sea ella hizo un vídeo donde estaba diciendo que se andábamos como quedando y yo puedo decir que era como un chifalco, así de fácil ¿te cae mal aún? no, no me cae mal o sea no me gusta que traten mal a mujeres que traten mal a mujeres o sea yo siento que un hombre no le pegaría a una mujer no digo que él pero a mi punto de vista siento que un hombre no merece tratándole a una mujer golpearla, maltratarla, insultarla eso no es de hombre entonces no lo digo por él pero no me cae mal o sea pues todo bien ¿qué sexo con la malipa? jamanca pero no tienes peso ¿Fertreras fue real? no, o sea ¿cómo real? ¿real? es como novio ah no, no, no o sea Fertreras fue como que cuando vieron un beso estábamos en una peda en una fiesta en un acro y fue porque o sea ahí va lo que yo quiero decir lo que quiero aclarar y que les quede muy claro es que no me gusta meterme en ser como la tercera persona a meterme en relaciones yo cuando ella estaba aquí conmigo yo no tenía nada con nadie y ella tampoco yo solo pregunté ¿con quién estás saliendo? ¿con quién estás hablando? y nadie le estaba hablando con nadie yo cuando me entero de que ya tienen algo con nadie es como que mejor ir a mejor no le escribo para no ser como el problema yo entonces no fue real si fue real porque pues no tenía no tenemos nada con nadie pero hasta ahí nunca platicamos decirle ey ey que vamos a andar tú y yo o sea me estábamos tratando y hasta ahí pero de real de novios no, jamás que yo cuando cuando voy a andar con alguien yo lo digo y se los digo hago fiestes grandes, fuetes, flores, regalos y ya es una de las preguntas que están aquí ¿sí? ¿la última vez te dice el delicioso? el exacto el día exacto ¿tú sabes? ya, pero ¿y tú? no fue contigo, obvio no fue contigo no, no, no a ver, aquí subimos el el sábado el 25 si me dieran a elegir que el aquí y la os vuelva aquí en Zacarias si me dieran a elegir o sea, ya no pueden pasar si te dieran a elegir o sea, de regresar para estar más de gusto aquí en Zacarias no voy a dar un charme no, porque a todos los quiero por igual o sea no, no sé si pueda volverla a Chelijão pero ay, no voy a quitar los lentes porque me cala aquí quiero muchos quiero a todos ¿qué dices? quiero a todos los borrachos dicen la verdad yo quiero a todos por igual yo no tengo pedos con nadie y si tuviera la oportunidad de regresar a Chelijão o sea, no sacaría nadie ni plata ¿te has pisado con algún con algún tiktoker? ¿hombre? sí ¿o qué? con Fraga pero es mi compa nada más, Poli sí muy bueno con el amany pero estamos grabando un tiktok ah, con Fred también estamos grabando un tiktok se los puedo mostrar si quieres ¿qué opinas? se, tome y te conozco ya, ya es una cosa ahora si ponen vamos y quédate un beso no quiero mencionar la tango ahora está ya tope y bueno hasta ahí concluyó el video espero que te haya gustado ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en tiktok y antes de despedirme mando un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!